Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la Cursa de Biología. El día de hoy vamos a seguir hablando de los reinos biológicos, pero vamos a hablar del reino monera. Por un error en la disposición de mis temas, se me habían cruzado las diapositivas. Yo debí haber empezado con este reino, con el reino monera, ya que es el primero. Pero no hay mucha alteración. Recuerda que cuando hablamos de reinos biológicos, hablamos de los cinco reinos. Reino monera, reino prototista, reino fungi, reino animalia y reino plantae. El orden de los factores no altera el producto. Vamos a ver de todas maneras los cinco reinos. Estamos viendo ahora el reino monera. ¿Cuál fue el reino que vimos la semana pasada? El reino fungi. Nos vamos a centrar hoy en el reino monera. ¿Qué cosa es el reino monera? Ya a nosotros nos han explicado o tenemos una noción por ahí muy lejana y muy guardada quizá sobre la definición del reino monera. El reino monera es el reino más antiguo, uno de los primeros. Este reino contiene organismos o alberga, comprende organismos unicelulares. Mis, ¿qué cosas son organismos unicelulares? Son seres vivos que están conformados por una sola célula. Mis, una sola, única, una única célula. ¿Y existen esos organismos? Claro que sí. Las bacterias. Por ejemplo, las bacterias son organismos unicelulares. Pero además de ser organismos unicelulares, son organismos prokaryotas. Ya, no nos olvidemos. Las células, por su evolución, pueden ser de dos tipos. Eucariotas y prokaryotas. Ya, las prokaryotas son las células más antiguas, más primitivas. Las células menos evolucionadas. En cambio, las eucariotas son más actuales, más grandes, son más evolucionadas. Son las células que poseemos, por ejemplo, los seres humanos y la mayoría de seres vivos. Ya, en cambio, las células prokaryotas no. ¿Quiénes tienen células prokaryotas? Las bacterias. Todas y absolutamente todas las bacterias tienen células prokaryotas. Y son los únicos organismos que tienen células prokaryotas. Mis y los protozoarios. No, los protozoarios están en otro reino, pero ya son organismos eucariotas. Las plantas, eucariotas. Los animales, eucariotas. Los hongos, como vimos la semana pasada, también son, ¿qué cosa? Eucariotas. ¿Ya? ¿Qué otra característica tiene el reino monera? Es que estos organismos no tienen núcleo. Como no tienen núcleo, el material genético que está, que debería estar encerrado en el núcleo, está disperso en el citoplasma. ¿Ya? El reino monera abarca y se divide en tres grandes grupos. Las bacterias, que son las comunes y corrientes que nosotros tenemos contacto generalmente y las que nos causan enfermedades. Las cianobacterias, que son aquellas bacterias que elaboran su propio alimento porque realizan fotosíntesis. Y las arqueobacterias, que son bacterias primitivas y llamadas también bacterias extremas. Las bacterias son organismos cuya organización es muy sencilla. Ellos poseen células prokaryotas, son unicelulares. ¿Sí? Y bacterias podemos encontrar en cualquier parte, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de donde nosotros estemos ubicados, en medio de la pista, en medio de un parque, hasta en la superficie de la mesa donde almuerzas o en la superficie de tu piel cuando nosotros llegamos de la calle y hemos estado agarrando cosas, también encontramos bacterias. ¿Ya? Van a poder vivir en medios como agua, tierra, aire y algunos otros son parásitos de otros seres vivos. ¿Qué significa esto? Que para sobrevivir necesitan parasitar, necesitan vivir a costa de otro ser vivo, al cual le vamos a llamar huésped. ¿Ya? ¿Pueden ser autótrofas o heterótrofas? Claro que sí. Las bacterias, si son autótrofas, significa que elaboran su propio alimento, como por ejemplo las cianobacterias. Mientras que las bacterias que son heterótrofas son aquellas que no pueden fabricar su propio alimento y pues tienen que ser parásitos, tienen que alimentarse a costa de otro ser vivo. ¿Sí? Ocasionándole un daño. Generalmente estas bacterias son las que nos causan enfermedades. ¿Ya? Por eso te dice algunas bacterias causan enfermedades, pero otras son inofensivas e incluso pueden ser beneficiosas para sus huéspedes. ¿Como cuáles? Mis, como las bacterias digestivas. Aquellas bacterias que encontramos en nuestros intestinos, por ejemplo. ¿Qué hacen? Nos ayudan a la digestión, nos ayudan a elaborar este, en algunos casos ciertas vitaminas, como la vitamina K. También necesitamos saber que la estructura típica de una bacteria es la que podemos ver acá y consta de una cápsula paracelular, membrana celular, citoplasma que contiene el material genético disperso. Esta estructura es vista desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Tenemos la cápsula que es la que tú ves acá, toda esa envoltura verde, que, ojo, no la poseen todas las bacterias. La cápsula es una capa protectora adicional. ¿Sí? Que solamente está presente en algunas bacterias. En cambio, la pared celular sí está presente en todas las bacterias. Luego ingresamos un poco más, tenemos a la membrana celular y finalmente tenemos el ADN que está disperso en el citoplasma. ¿Ya? La cápsula, ahí está la cápsula. Esta cápsula está presente en algunas bacterias y le sirve de qué? De protección. Le sirve de protección. Ingresamos un poquito más y ¿qué encontramos? La pared celular. Acá está. Si logras ver en la imagen, ¿no? Acá está la pared celular. Esta pared celular también es una estructura rígida. También le sirve de protección a la bacteria. ¿Sí? Y esta pared celular está compuesta por una sustancia llamada péptido glucano. No te olvides. ¿Cuál es la sustancia que contiene la pared celular de las bacterias? Péptido glucano. ¿Sí? La cual le va a ayudar a brindar protección y darle forma también a la célula. La membrana celular, mire, es una capa más interna, como vemos aquí en la diapositiva, más interna. La membrana celular es la que le sirve a la célula para poder intercambiar sustancias con el medio. Ya le permite el paso de sustancias. Es como si fuera una capa de vigilancia que filtra lo que ingresa a la célula y lo que sale de ella. Esta membrana celular está compuesta por lípidos y por proteínas. También tenemos las cimbrias que participan en la conjugación, que es una especie de multiplicación de las bacterias. También tenemos el flagelo, que es esa cola que tú ves al final. El flagelo es lo que le permite a la bacteria moverse, desplazarse. ¿Sí? Mis, el flagelo también tiene los espermatozoides. Exacto. Los espermatozoides tienen flagelo porque eso es lo que les ayuda a moverse para llegar hacia dónde? Hacia el óvulo, pues no, para fecundarlo. En este caso, el flagelo en las bacterias les permite movilizarse, les permite moverse. El citoplasma. El citoplasma es esa sustancia viscosa, medio transparente, parecida a la clara de huevo. Está aquí. Todo esto como un caldo. Y este citoplasma contiene el material genético de la bacteria, la información genética de la bacteria. El ADN. ¿Sí? Que como estas bacterias son muy primitivas, estas células son muy primitivas, no tienen núcleo. Entonces, el material genético, la información hereditaria o llamada también la información genética, pues se encuentra dispersa en todo el citoplasma. ¿Ya? Las bacterias las vamos a poder clasificar según su forma. En este caso, hay un grupo de bacterias que se llaman cocos. Y como su nombre lo dice cocos, son bacterias esféricas. Son bacterias esféricas. ¿Sí? Estas bacterias esféricas, así como vemos en la imagen, son redonditas. Si se agrupan de dos en dos, como vemos aquí abajo, se van a llamar diplococos. Si se agrupan una tras de otra haciendo fila, se van a llamar streptococos. ¿Ya? En fila. Mientras que si se agrupan como racimo de uva, como vemos en la imagen aquí, como racimo de uva se van a llamar estafilococos. ¿Ya? Estafilococos. En racimo de uva. Aquí se agrupan en forma de racimo de uva. También tenemos los vacilos. Los vacilos son bacterias cilíndricas. ¿Ya? Que tienen forma cilíndrica. Así es. Tenemos los espirilos, que son bacterias en forma alargada. Mientras que los vibrios. Mientras que los vibrios son bacterias en forma de coma. No te olvides, porque esto es lo que yo te voy a preguntar en tu examen. Bacterias en forma de coma. Ahí está. Eso es todo, chicos. Con esto terminamos el reino monera. Sencillo, ¿no? Claro, pues. Claro que sí. Es más sencillo, porque es el uno de los primeros reinos. Es el reino más primitivo. Y solamente contiene o alberga, comprende, a organismos llamados bacterias. No nos olvidemos, chicos. Cuídense mucho. Espero que haya sido la clase amena, que hayan podido entender el tema. Desarrollen sus fichas, su cuestionario. Ya nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Cuídense.